En el contexto familiar, la verdad es que no he tenido barreras. He crecido siendo una persona sorda en una familia sorda también y para mí el colegio también fue algo bastante normal. Los profesores signaban, había intérpretes de lengua de signos. Una vez que empecé el bachillerato artístico fue cuando me di cuenta de las barreras. Era integración. Antes no, antes estaba solo con personas sordas y ahora en un centro educativo de integración me está dando cuenta de cosas que antes no. Yo soy una persona sorda y hay muchas personas sordas que no tienen el mismo contexto, que tienen un contexto mejor, un contexto peor. Depende de la educación, de si sus padres son sordos o son oyentes. Yo, por ejemplo, soy sordo de tercera generación. En este centro había mucha filosofía en cuanto al teatro. Hacía muchas actividades artísticas, muchas salidas en relación al teatro y yo cuando era pequeño siempre me ponían el papel protagonista, siempre me daban el papel protagonista en el teatro. Sí que hay muchas barreras. No tenemos muchos referentes sordos. Dentro de la interpretación en América o Estados Unidos, la situación está muy avanzada. En España vamos muy por detrás. Estamos muy por detrás de ellos. Es bastante difícil, pero también yo tengo esa afición a la cocina. Ahora, en Netflix, en la serie Bienvenidos a Edén. La verdad es que me siento súper orgulloso. Es algo internacional, un proyecto internacional. Pero nunca me olvidaré de uno de los cortometrajes de Roberto Pérez Toledo. Le quiero homenajear desde aquí, por su reciente fallecimiento. Un proyecto que se llama Sí a todo y ese fue un éxito. Tenía una ilusión enorme. Fue impresionante el trabajo en equipo, en un equipo bastante reducido. No lo olvidaré nunca. La verdad es que fue maravilloso. En Bienvenidos a Edén, cuando me cogieron para el casting, yo pensaba que me veían con una etiqueta de personas sordas. Así me sentía. Pero una vez que empecé a trabajar en los rodajes, veía que no había etiquetas, que estábamos todos en igualdad de condiciones, que había una diversidad increíble. Hasta yo quería proponer cosas para mostrar las barreras de comunicación y me decían, no, no, tú tranquilo, tú eres uno más. La verdad es que sí, me he sentido en igualdad de condiciones. Sí que me decían que no utilizara la voz, que a la hora de correr, que podía respirar fuerte o gritar o lo que sea. Podría hablar, podría decir alguna palabra, pero en ese momento me dijeron que lo hiciera solo en lengua de signos. Yo para mí un reto de cara al futuro, bueno, siempre aprender. Ahora, por ejemplo, en la serie de Bienvenidos a Edén y luego si surgen más proyectos, si me llaman. Dentro de la comunidad sorda sí que hay cortometrajes, pero claro, son todos como del mundo sordo. A mí me gustaría, como director sordo, seleccionar a personas oyentes, actrices y actores oyentes y hacer un cine integrado, un cine inclusivo. No separarlo, integrarlo. Marlee Matlin hace 30 años ganó un Oscar, una mujer sorda. Y durante estos 30 años sí que ha habido mucha participación de personas sordas en el cine y en series, en películas, pero ahora se ha llevado dos Oscars esta última película, la de Koda. En ese momento, en el momento de los premios, yo lloré, lloré de la emoción. Bueno, lo primero, que no sé si se le han dado un poco por pena o por el trabajo que han hecho. No conozco al jurado, no sé qué criterio han seguido, pero yo conozco a los actores y lo han hecho genial. Cuando es una persona oyente la que realiza un papel de una persona sorda, la lengua de signos se nota mucho que no es una lengua de signos nativa. Por eso yo creo que sí que se lo merecen y me alegro por ellos, claro. Bueno, es verdad. Yo lo que he pensado, lo primero, que en los castings, en las agencias de actrices y de actores, debería estar más sensibilizado, saber lo que es una persona sorda, cómo se busca una persona sorda. Tiene que ser una persona sorda que sea un aficionado, que tenga una experiencia en el mundo del cine. También tiene que haber asesores sordos, no solo por la imagen, sino porque nos puede gustar una cara o un pelo. Pero igual que las personas oyentes, con la lengua oral, tiene una entonación, te puede gustar o no. Los oyentes no conocen la lengua de signos, entonces hay que tener cuidado. Es algo que hay que valorar y que hay que cuidar. Sí que a mí me gustaría crear un restaurante en algún momento. Ahora no, pero bueno, sí que es algo que me gustaría. En los cortometrajes sí que podría empezar como director, ver qué tal, pero no es lo que me gustaría. Yo prefiero ser actor, es mi hobby, mi pasión. Y sí que me gustaría crear un curso de actores o actrices sordas. Sería una comida fusión entre comida asiática y comida italiana. Me gusta mucho la fusión. Un saludo para el.es